¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Y continuamos amigos de Aló, Buenas Noches en esta conversación en exclusiva, en directo desde Caracas, desde la casa del alcalde metropolitano Antonio Ledema. Estamos conversando con su esposa, Mixi Capriles de Ledema. Les recuerdo que Carla Angola está en Orlando, está haciendo unos trabajos especiales allá. Más adelante vamos a mostrar parte de esos trabajos y vamos a continuar esta conversación que iniciamos hace unos minutos con la señora Mixi Capriles de Ledesma. Mixi, te decíamos en la parte anterior que quisiera que compartieras con nosotros el tema de la visita del expresidente del gobierno español Felipe González. Él declaraba que estuvo esperando un rato porque no le habían autorizado la visita al alcalde de Ledesma. Posteriormente logró el visto bueno para su visita y vimos imágenes de su llegada. ¿Tú pudieras relatarnos un poco todo lo que significó y lo que ha significado la visita de Felipe González a tu casa y a la conversación con el alcalde de Ledesma? Sí, pensamos desde el instante en el que originalmente se habló con el presidente González en Madrid que la venida de él que deja sus quehaceres de hombre tan ocupado internacionalmente con tanto por hacer. Pensamos que es algo que significa un enorme agregado a los momentos tan duros que estamos viviendo. Cuando digo agregado es porque sus sabias observaciones, el afecto y el conocimiento tan impresionante que el presidente Felipe González tiene en Venezuela y concretamente del caso que nos ocupa sobre el tema presos políticos, pues viene a orientarnos, ayudarnos a decirle con su presencia al mundo entero que no solamente él sino toda la gente que él ha tenido bien convocar posan sus ojos sobre Venezuela y no nos dejan sin tomar en cuenta todo lo que estamos pasando. En efecto, en un principio luego de una más o menos no fue de horas, pero ya se tomó la decisión de retirarse en ese momento hasta que le avisara el gobierno si recibía o no recibía si podía ser recibido. Ya habiéndose despedido, a los minutos se devolvió porque fue informado que ya del Ministerio de Relaciones, del Ministerio de Interior y Justicia habían autorizado, inferimos por supuesto que la justicia había sido autorizada para ingresar a la casa. Fue un fraternalísimo y afectuosísimo abrazo en dos hombres que se conocen hace muchísimos años y que se conocen bien. Yo los formé en esa conversación en la que por el espacio de media o ellos estuvieron conversando, pero lo que sí sé es que hablaron de todo el acontecer nacional sobre el hecho de que su presencia aquí él insiste en que es para ayudar y no para entorpecer, tal cual como han pretendido hacer de ver. Y bueno, fue una conversación que por supuesto algún día veremos en qué consistió y sin duda forma parte de la historia contemporánea de nuestro país. Sí, sí, definitivamente va a llegar el momento en que conoceremos ahora un hombre como Felipe González que curtido en el mundo de la política y que ha visto y ha visto cosas en diferentes países a la familia, a la esposa, más allá de lo que conversó con el alcalde porque él cuando salió también dio algunos visos de los temas que se tocaron, dijo, hablamos de nuestras preocupaciones comunes, del respeto a la disidencia, del respeto a la democracia, a los derechos humanos, los presos políticos, la libertad, etcétera, etcétera. Pero a la familia, ¿cuál fue su mensaje para ti, Michi? La paciencia, que tuviéramos paciencia. Estas situaciones ayudan a quebrantar un momento dado esa paz. Eso, por supuesto, tiene que reinar en el hogar de uno y que me cubrirá de mucha paciencia, sobre todo frente a las críticas, a las cosas que uno ve peyorativo, oye o ve peyorativo, que sean dunas que oír, tenga mucha paciencia. Y ahora te hago una pregunta que puede resultar un poco, si se quiere, íntima. Pero una vez que se fue el presidente González, ¿notaste algún cambio en el alcalde? Antonio tenía una extenencia. Creo que todavía le ha dado una expresión de una gran placidez y de una gran serenidad y de mucho recuerdo de tiempos ríos con el presidente Pérez y tantos otros presidentes y tanto que ha leído sobre los escritos del presidente Felipe González. Fue un abrazo. Eso sí, puedo decir que fue un precioso gesto afecto de dos hombres grandes, de verdad. Y yo, en particular, que soy tan llorona, cuando se fue el precioso. Pero es que eso pasa, porque la gente que es susceptible, que es sensible, ante esas demostraciones de hermandad, de solidaridad, uno se sensibiliza y se le salen un par de lágrimas. A otros se le salen mucho más que un par. El caso del alcalde Ledesma, de alguna manera, ha servido para internacionalizar el conflicto de lo que está pasando en Venezuela. Porque si bien es cierto que Lilian Tintori ya había viajado, ya se había comunicado con mucha gente y con muchos organismos, el hecho de que un alcalde en ejercicio, además con una votación, porque esto hay que decirlo a los amigos que no lo saben, el alcalde Ledesma recibió en su jurisdicción más votos para él de los que recibió Nicolás Maduro para él en esa misma jurisdicción. Es decir, fue más votado que Maduro en el área metropolitana de Caracas. E incluso más votado que Hugo Chávez en la elección anterior. Y eso es importante que se sepa, que el alcalde Ledesma tiene pleno respaldo de sus votantes, de sus electores. Es el segundo cargo en importancia de elección popular en Venezuela. Digo todo esto porque además de la visita de Felipe González, que todos sabemos que se ha ofrecido para formar parte del grupo de defensores, ¿cuántas llamadas, cuántos correos, cuántos comunicados, si se pueden enumerar, has recibido de tantas partes del mundo solidarizándose con el alcalde Ledesma? Eso que tú dices es impresionante, Carlos, porque si yo no habría tiempo para contarles a ustedes el número de alcaldes, de presidentes, de ministros, de cancilleres, obvio, de gente, de ciudadanos de a pie, que a lo largo de todos estos viajes que hemos hecho en un momento dado, la querida Lilian y yo, no dejan de mostrar su asombro. Básicamente los presidentes, ayer concretamente el presidente González decía es que no puede ser, señores, que a un alcalde se vayan llevado de su puesto donde trabaja sin una orden, sin nada. Hasta el sol de hoy nosotros no sabemos por qué Antonio Ledesma, el alcalde, el político en ese momento más votado y que queda electo y reelecto por la Caracas metropolitana, no hay un solo motivo que nosotros podamos saber, que el mundo entero pueda saber de por qué Antonio Ledesma está preso. Entonces, sí, oír a un Mauricio Macri, por ejemplo, batir sus manos contra el escritorio y decirle, había en ese momento, yo te diría que no menos de 40, eso fue previo dentro del marco del C40 en Buenos Aires, y decirle, señores, estamos frente a la figura que acaban de meter preso, había sucedido hace unos 18 días, al alcalde metropolitano en la capital de Venezuela, se lo llevaron y ya. Eso la gente no lo entiende, Carlos. En el mundo entero la gente no lo entiende. En términos generales estamos hablando de países civilizados. En Venezuela mismo no lo entendemos todavía. Bien, Mixi, te voy a robar luego de la pausa unos seis minutitos más para ahora hablarle a la familia y para que hablemos de la esperanza, para que hablemos de Venezuela y lo que esperamos todos de Venezuela, porque la lucha que ustedes están dando es una lucha importantísima para el futuro del país. Te hemos visto viajar con Lilian, te hemos visto darle la mano a la gente del PSOE y a la gente del PP, te hemos visto darle la mano a republicanos y a demócratas, te hemos visto pasar por Chile. Es decir, quiero que nos cuentes un poco esa experiencia y cómo ha afectado eso tu vida familiar y hacia dónde apunta la esperanza luego de esta pausa. Por favor, te lo agradezco mucho. Amigos, Mixi Capriles, la esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, en directo desde Venezuela, aquí en Aló Buenas Noches. Agradecimientos. Agradecimientos.